Dentro de las resoluciones de la última Asamblea Extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, está la insistencia de que el trámite de su pedido de amnistías e indultos se lo realice de inmediato y de forma general. Algo que en el Poder Legislativo ya se ha dicho no es posible, pues los casos comenzaron a ser analizados individualmente y así se resolverán. Está siendo procesado en el ámbito de la ley, de la normativa, la ley de la función legislativa, para tener la respuesta. Tenemos una comisión de asesores que están revisando. Solo en este primer análisis de la comisión se ha determinado que existen casos que nada tendrían que ver con temas políticos, sino directamente con delitos comunes, los cuales evidentemente quedarán fuera, señala el miembro del cal Luis Fernando Torres. Allí por ejemplo figura el nombre de un personaje que fue condenado por la justicia ecuatoriana por violación, y no se puede a un violador dársele ningún tipo de amnistía. Es por ello que incluso desde los legisladores de Pachacuti, brazo político de la organización indígena, se reconoce la apertura a lograr esos acuerdos en la Asamblea Nacional y en el propio Ejecutivo. Queremos dialogar, queremos conversar, porque no se trata la solución, el diálogo de dos personas o de dos funciones. El diálogo es en el sentido nacional, que retorne la paz, la tranquilidad. La inmediatez que exige la Conalle tampoco será posible, pues una vez que el CALA analice cada uno de los casos, estos deberán pasar a la Comisión de Justicia, a cote el vicepresidente de esta mesa legislativa, Franklin Samaniego. Nosotros esperaremos para dar el trámite que corresponda, preparar el informe, si cumple con los requisitos. Y solo después de eso, respetando el debido proceso, será puesto a conocimiento del Pleno, para que en un solo debate se pronuncien sobre los pedidos de amnistía, los cuales no todos llegarán a esta instancia. Alex Llanos, Ecuador TV